de salud y bienestar todos los de salud y bienestar todos los de salud. Cuando escuchamos hablar de tendinitis, seguramente otros han escuchado hablar también de tendinosis. Hay una diferencia que es mínima, pero de eso vamos a hablar. Tendinitis de mano, por ejemplo, tendinitis en el hombro, también puede dar. Por eso los invito para que estén muy atentos a esta nota y a esta información y puedan participar con sus preguntas. La tendinitis es la inflamación de un tendón, la estructura fibrosa que une al músculo con el hueso. Esta inflamación puede ir acompañada de una hinchazón del tendón. Suele ser una patología crónica que tiene una alta tasa de reincidencia una vez que se produce en el paciente y que provoca dolor y aumento de sensibilidad alrededor de la articulación. El principal motivo por el que surge es como consecuencia de una sobrecarga muscular o por una lesión. Sin embargo, también puede producirse debido al desarrollo de otra patología o por la edad, ya que con el envejecimiento los tendones van perdiendo elasticidad y se puede producir la degeneración del tendón. Las áreas más comunes en las que se suele producir son los hombros, los talones, los codos y las muñecas. Así es, información muy importante. Pero esta condición le puede dar a cualquier persona en cualquier momento. ¿Quiénes son más vulnerables? ¿Los jóvenes o los adultos mayores? También depende de la actividad física o de la actividad laboral. Todas esas preguntas las resolveremos hoy en su médico en casa. Tengo otros datos adicionales. Hay múltiples causas de tendinitis. Rara vez la tendinopatía se desarrolla como consecuencia de una sola causa. Lo habitual es que confluyan varias causas, de lo cual vamos a hablar más adelante. Algunas son sobrecarga muscular, alteración postural y compromiso del tendón. O sobre todo cuando hay una actividad repetitiva, por ejemplo, con las manos o donde se utilice mucho el hombro. Por eso, todas estas condiciones o todas estas causas las vamos a hablar y, por supuesto, tendremos las respuestas a sus inquietudes. Por eso, los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. En redes sociales también pueden interactuar con nosotros en Twitter, numeral su médico en casa, arroba teleantioquia. Y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. Está con nosotros el doctor Meiser López Córdoba. Él es ortopedista y traumatólogo de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor Meiser. Bienvenido a su médico en casa. Muchas gracias, Yasmin, por la invitación nuevamente y buenas noches a todos. Es muy común la tendinitis o tendinosis. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos términos? Realmente es bastante común la tendinitis. La tendinitis es básicamente una inflamación de esa estructura que conocemos como tendón, que es la terminación de un músculo, llegando a insertarse en el hueso. Cuando hablamos de tendinitis, hablamos de un proceso agudo que demora más o menos unos dos a tres días. A partir de ahí, cuando se vuelve un proceso crónico, ya hablamos de tendinosis. Cuando ya se alarga más, se extiende el dolor. Exacto. Cuando no hemos dado oportunidad al cuerpo, ¿cierto?, de que haga la reparación. Muy bien. ¿Y las causas cuáles son, doctor? Mencionábamos algunas ahora al inicio del programa. Múltiples causas, pero básicamente hay unas que son relevantes. La actividad física repetitiva, el abuso de las extremidades, el abuso en la actividad física genera una inflamación. Los que se obsesionan con el ejercicio, por ejemplo, con las pesas, podría desencadenar en algún momento de tendinitis. Ese es un ejemplo clásico. Muchos jóvenes hoy en día están, entre comillas, obsesionados, ¿cierto?, por hacer mucha actividad física y prácticamente no pueden dejar de hacerla. Todas las semanas tienen que estar allá. Y ese aumento de la actividad física, ese sobreesfuerzo sobre las articulaciones puede generar indudablemente fenómenos de tendinitis y posteriormente tendinosis. ¿Qué otras causas existen? Porque no solamente está el tema del ejercicio físico, de hacer movimientos repetitivos, por ejemplo, con las manos o con los hombros. ¿Qué otras causas o factores de riesgo existen cuando hablamos de tendinitis? Las malas posturas, las posturas persistentemente, ¿cierto?, inadecuadas y que no nos damos cuenta. Ejemplo, apoyar los codos. Apoyar los codos. Pero hay un ejemplo clásico, hay un ejemplo clásico. Por ejemplo, cuando hablamos de tendinitis a nivel del dedo pulgar o en esta zona. Sí. Es cada vez más frecuente ver a padres o abuelos hoy en día, ¿cierto?, que a raíz de que están cargando con frecuencia a los niños, ¿cierto?, sufren tendinitis con mucha frecuencia. Es un fenómeno que más o menos dos décadas viene aumentando. En las manos. En las manos, a este nivel. Estamos hablando de esta parte de los dedos. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su médico en casa estamos hablando de tendinitis. También se le conoce como tendinosis. Ustedes pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Es muy importante que aprovechen este espacio para que resuelvan todas sus inquietudes. Sí quiero hacerle una pregunta específicamente, doctor, en relación con el tema de algunas actividades laborales. En el caso de nuestros compañeros, por ejemplo, camarógrafos, que muchos de ellos utilizan también cámara hombro, ¿podría desencadenar en una tendinitis? Sí, eventualmente, claro que sí. Cualquier actividad de sobreuso con las manos o con las extremidades inferiores puede desencadenar una tendinitis. Si lo hacemos de manera inadecuada y no tomamos tiempo para algunas pausas durante las cuales debemos hacer estiramientos, es muy probable que aumentemos el riesgo de padecer una tendinitis o una tendinosis. Pero no todas las personas son susceptibles de padecer una tendinitis. Evidentemente no. O sea, el cuerpo está diseñado de tal manera que algunas personas soportan una carga mayor que otras. Entonces, no todos somos iguales. Por eso algunas personas, cuando están de pronto tecleando mucho, en computador, algunas personas sufren tendinitis rápidamente y otros no. Muy bien. Esto en cuanto a las causas, ya hablamos de ellas. ¿Qué tan común es? ¿Si es común realmente? Ahora, hablemos un poquito de los síntomas, doctor. ¿Y cómo identificar realmente que sí se trate de una tendinitis y no de otra condición? Bueno, los elementos más importantes para el diagnóstico son básicamente el dolor. Ese dolor que aparece inicialmente con la actividad física repetitiva, pero que después se va volviendo tan crónico que aún en reposo permanece el dolor. El dolor al examen físico en la superficie que coincide con la entesis o el sitio donde se inserta el tendón o con el recorrido de los tendones es característico. Desde el punto de vista clínico, el médico debe sospechar si existen o no otras alteraciones. No es frecuente requerir exámenes adicionales. No es frecuente que tomemos una radiografía, excepto cuando tengamos dudas de que no se trate de una tendinitis. Pero en la gran mayoría de los casos, en el 95% de los casos, el diagnóstico es evidentemente clínico. Solamente con el examen físico. ¿Con la información también que es del paciente? Y la información del paciente se llega al diagnóstico. Muy bien, vamos a saludar a Gloria, que se encuentra aquí en el barrio Boston. Bienvenida, qué gusto que nos acompañe su médico en casa, Gloria, y la escuchamos. Buenas noches. No me canso todos los días de llamarlos y darles las gracias por tan buenos los programas que ustedes nos dan. Qué bonita, doña Gloria, gracias por sus palabras tan generosas. Y bueno, este programa es posible gracias a ustedes, por supuesto. Ustedes son los protagonistas de este espacio y los dueños. Muy querida, bueno, mi pregunta es para el doctor. Doctor, ¿cómo le parece que cierro una mano y se me queda un dedo como, como se dice, como engatillado? Sí, ¿cómo así? Sí, como que me queda así doblado y no soy capaz de abrirlo y me duele. Esa es una. Y otro es que por la mañana levantarme siento un dolor horrible como en todo el cuerpo y me recupero como después de estar caminando por ahora los dos minuticos. Pero un dolor en todo el cuerpo es que... Como en la parte de decir, más que todo como por los riñones. Por los riñones. Eso tendrá que ver con la columna o tiene que ver con el programa de hoy. Con la tendinitis. Les agradezco mucho que esté muy bien. Gracias a usted por acompañarnos, doña Gloria, y le invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor. Muy buenas noches, señora Gloria. Mire, en cuanto al problema de la mano, cuando se te queda el dedo bloqueado, eso es básicamente una tendinitis o una tenosinovitis de los tendones flexores. ¿De acuerdo? Es un estadio avanzado de la tendinitis. Cuando ya hay un bloqueo es porque el proceso lleva un par de meses o incluso años. Es básicamente una inflamación del tendón o del túnel por donde va el tendón y eso genera un bloqueo. Cuando el bloqueo es fuerte y no se puede desbloquear fácilmente, es necesario hacer unos procedimientos terapéuticos como infiltraciones o incluso cirugías. Pero es importante consultar, pero ese evidentemente es una tendinitis más avanzada. Lo más importante es que consulte al médico porque nosotros somos una guía aquí en su médico en casa, pero ustedes finalmente son quienes tienen que consultar de inmediato también al especialista, doctor. Y respecto a la segunda pregunta. La pregunta que nos haces respecto a la parte posterior, es como a nivel de los riñones, nos decía, o en la columna, eso podría tratarse de varias cosas. Lo primero que todo hay que mirar que no sea una infección urinaria o mirar que no sea un problema de columna, pero habría que examinarte. Muy bien. ¿Apoyarse en el hombro, por ejemplo, o recostarse en el hombro cuando está durmiendo, cuando estamos durmiendo, podría generar tendinitis si se apoya todos los días o qué podría pasar ahí, doctor? No, 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 en realidad no, el apoyo no, y mucho menos al dormir, no hay ningún problema. Los problemas del hombro y del codo, por ejemplo, básicamente están estrechamente relacionados con la actividad repetitiva e inadecuada. Inadecuada me refiero a que ergonómicamente uno hace algunos movimientos que no son adecuados, ¿cierto? Y va generando un sobresfuerzo sobre las estructuras musculares y tendinosas alrededor del codo y del hombro. Y eso progresivamente genera un proceso inflamatorio y es lo que desencadena la tendinitis y la tendinosis posteriormente. Pero dormir sobre el hombro, no. No tiene nada que ver. Nuevamente les recuerdo nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema de hoy con sus preguntas. 232-4604 y 018-051-5015. Estamos hablando de la tendinitis que en cualquier momento, a cualquier persona se le puede presentar. No solamente a las personas que realizan ciertas actividades laborales o hacen mucho esfuerzo físico, el ejercicio físico. Doctor, y respecto a esto, los síntomas varían dependiendo de la tendinitis. Si me explico, sean las manos, ya identificamos lo de los dedos que usted nos explicaba. Hablemos de los hombros, de la rodilla, el pie y la cadera, también nos decía ahora. Entonces, cuando hablamos de tendinitis, hacemos referencia a una patología que puede presentarse en cualquier articulación, cualquier segmento corporal, o sea, miembros inferiores y superiores. En cuanto al hombro, por ejemplo, y en cuanto a los síntomas, el dolor es clásico, es un dolor distribuido anatómicamente en el recorrido del tendón. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a medida que la enfermedad progresa y que se vuelve más crónica, hay otras estructuras alrededor de la zona inflamada que comienzan a generar síntomas. Por ejemplo, una persona que tiene tendinitis a nivel de esta zona, posteriormente, dos, tres meses después, si el tratamiento no es adecuado, puede comenzar a tener una sobrecarga muscular acá, en el antebrazo, en el codo y en el hombro, y el dolor puede incluso irse hasta acá. ¿Y se presenta inflamación en algún momento, doctor? Sí, claro, claro. Pues, pero se ve la inflamación. La inflamación se ve en la zona de la tendinitis. Por ejemplo, aquí a este nivel, en la muñeca, se puede ver una zona inflamada o en los dedos cuando hay una tendinitis importante. Y enseguida continuamos con los otros, ya hablamos entonces de la mano, del hombro. El hombro, el codo, por ejemplo. Ah, bueno, del codo. Es bastante frecuente, muy frecuente la tendinitis a nivel del codo, que es lo que conocemos como epicondilitis, es una de las más frecuentes, básicamente, ¿no? En personas, perdón, que trabajan de manera excesiva con la mano elevada, ¿cierto? No apoyada y con actividades repetitivas, es bastante frecuente. Las personas, por ejemplo, que hacen labores manuales o artesanías, podrían padecer también tendinitis. Correcto, esas personas que, por ejemplo, los recolectores de café, personas que trabajan en confecciones o que están empacando cosas de manera rutinaria, que hacen movimiento repetitivo, hacen mil o dos mil ciclos, ¿cierto? En una jornada laboral, ellos sufren tendinitis con bastante frecuencia. Y, bueno, en cuanto al tratamiento, hablaremos ahora un poco más adelante. Claro que sí, es lo más importante, doctor, porque ya una vez identificado y que se haga el diagnóstico de la tendinitis, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el manejo, por ejemplo, inicial que se le da una tendinitis y cuál es el tratamiento? Vamos con la señora María, que se encuentra en Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño, doña María. Sí. Bienvenida, qué gusto escucharla y es una región bellísima además. Tengo la oportunidad de conocer Ciudad Bolívar. Salud especial para nuestros televidentes allí. Buenas noches. Adelante. Buenas. La escuchamos, doña María. Gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntarle que yo hace cuatro años soy operada de cáncer en TSEM, pero ahora últimamente, ahora como tres meses, me da un dolor en el hombro, pero en un solo puntico. Y ese dolor se me riega como, ay, como ligera yo, como en un solo puntico, como del huesito acá, pero, y yo me estripo así por dentro, es como unas agujitas, yo no sé. Y hace tres meses lo tengo y yo ahí donde los doctores me han mandado este opropeno, yo no sé qué, una pastilla para, ¿cómo se llama eso? Para desinflamar. Claro, y es muy intenso el dolor. Y, sí, más o menos, no me deja dormir de noche, no puedo estregar, es más, en la otra mano, como del codo para abajo, se me, como cuando uno está encalambrado, ¿cierto? Cuando uno pone las manos y se me encalambra, se me encalambra también la otra mano. Gracias, doña María, por acompañarnos hoy en su médico en casa, doctor Meiser. ¿Qué le podemos decir a doña María en Ciudad Bolívar antes de ir a la pausa? Muy buenas noches, doña María. Entonces, mire, básicamente aquí hay tres cosas. Uno, cuando uno tiene un antecedente de un cáncer, lo primero que uno piensa siempre es, hay que verificar que no sea, ¿cierto?, algo relacionado con esto, lo cual veo poco probable, sin embargo, es importante descartarlo. Lo otro, el dolor en el hombro. Puede obedecer a un fenómeno inflamatorio que se conoce como tendinitis, es importante hacer un examen físico adecuado, identificar específicamente cuál es el sitio del dolor, y en el hombro sí es importante tener algunas ayudas diagnósticas como radiografías y ecografías, ¿cierto?, que nos pueden orientar acerca de si hay un fenómeno inflamatorio o si hay de pronto incluso algunas alteraciones como artrosis que se ven en la radiografía. En el tema de la mano, por ejemplo, del otro lado y el adormecimiento que sientes, puede ser debido, puede ser debido a un síndrome del túnel del carpo, pero hay que evaluarlo adecuadamente y mirar cómo es el patrón de distribución de ese adormecimiento en las manos. Gracias, doctor Meyser, por acompañarnos nuevamente en su médico en casa con este tema tan importante, la tendinitis. Después de la pausa, muy breve, por cierto, hablaremos del tratamiento y ese manejo que tenemos inicial cuando hay tendinitis. Volvemos. Regresamos a su médico en casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día. Estamos hablando de tendinitis. Tengan presentes los siguientes datos muy importantes para que tomen nota. Hay múltiples causas de tendinitis. Algunas son sobrecarga muscular, alteración postural y compromiso del tendón. También puede presentarse en los casos de esguinces en los que el complejo muscular ha tenido que asumir la estabilidad de la articulación. La tendinitis o tendinosis puede prevenirse si se toman en cuenta ciertos aspectos. Evitar el sobreuso y los movimientos repetitivos de una articulación. Fortalecer los músculos. Realizar ejercicios de flexibilización muscular. Si tras la práctica del ejercicio o de alguna labor empezamos a sentir ciertas molestias o dolores, es indicativo de que debemos disminuir la intensidad de la actividad, entre otros. El diagnóstico se realiza por medio de una evaluación física en donde se toman en cuenta aspectos como el dolor, inflamación, capacidad funcional de la zona, rango de un movimiento articular, sensibilidad y fuerza muscular. Los objetivos del tratamiento de la tendinitis son aliviar el dolor y reducir la inflamación, lo cual incluye medicamentos, reposo y fisioterapia en caso de no desaparecer los síntomas, cirugía y otros procedimientos. Y a esta hora recibimos a la señora Gloria, que nos acompaña desde Robledo. Bienvenida y ¿cuál es su pregunta? Sí, buenas noches. Adelante. Vea, la felicito por el programa. Gracias. Excelente. Y yo les pague porque nos colabora mucho con, porque somos siempre ignorantes en muchas cosas. Qué bonita, no somos ignorantes, todos estamos aprendiendo aquí todos los días, yo estoy aprendiendo. Sí, pero a veces como que saben más que los doctores. No, lo que pasa es que hay que investigar y hay que estudiar bastante. ¿Su pregunta cuál es? Bueno, mi pregunta es que yo tengo 65, tengo 65 años y a veces me da como unos dolores en la planta del pie y no me dejan caminar. Es como que, como que tuviera abierto el pie y entonces si eso podría ser tendinitis y si con la edad a unos le da más frecuente. Gracias por su pregunta, la invito para que esté muy atenta. Bueno, gracias. Y bueno, también es importante que consulte al médico ya de manera personal. Doctor. Muy buenas noches. Entonces, dolor en la planta del pie, frecuentemente relacionado con tendinitis, una tendinitis que conocemos como facitis plantar o találgica, ¿cierto? A ese nivel puede haber una tendinitis. Y en relación a la edad, pues evidentemente a medida que avanzamos en edad, los tejidos pues por dentro también envejecen un poco, se vuelven menos elásticos y es más fácil que seamos propensos a sufrir tendinitis. Esto que sientes en el pie definitivamente debe ser una tendinitis, pero es importante descartar otras alteraciones como artrosis, para lo cual es importante tener una radiografía. Doctor, ya para terminar, le vamos a pedir a la señora Marta que se encuentre en Manizales, que nos espere ahí, que el doctor le da respuesta una vez termine el programa para no perder esa llamada. Doctor, recomendaciones finales en relación con el tratamiento, medicamentos, fisioterapia y finalmente cirugía, si es del caso. Ok, importante entonces. Entonces, cuando estamos frente a una tendinitis, estamos frente a un cuadro de dolor, lo más importante es el dolor, antiinflamatorios para disminuir el dolor. Seguido a esto, la fisioterapia es importante, el reposo relativo, es decir, disminuir un poco la actividad física repetitiva que ha desencadenado la tendinitis, pero además realizar pausas activas durante la actividad física. Esas pausas activas nos permiten hacer estiramiento de los tendones y es muy importante. Esto es malo, trafiarte los dientes, los dedos. Hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, otros tratamientos diferentes al tratamiento conservador que llamamos nosotros. Infiltraciones son una buena medida cuando es necesario y la cirugía es el último escalón. El último de todos. Gracias, doctor Meiser, por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo a ustedes también. Gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Juan Carlos Hurtado con su caso en casa. Gracias.